Hola chicos que tal, es la Razer, miren la joya que le tengo acá, bueno como ya muchos saben ya está para comprar Chicos, en este video vamos a discutir si es que este vehículo es el mejor de Street Race, vale También voy a hablar acerca de los ajustes pro, vamos a hacer pruebas también de velocidad y todo eso, de aceleración Así que chicos, vale, nos vemos en el video Vale chicos, de verdad quiero decirles que estuve jugando unas 3, 4 veces más o menos una carrera Bueno pero antes de eso también obviamente estuve probando los ajustes, estuve haciéndoles ajustes al vehículo chicos Pero de verdad quiero decirles que superé un tiempo de una carrera que hice antes con el Gallardo Antes hice un tiempo de 1.28 y algo, vale, de verdad que esa carrera estuve jugándola 5 veces Si no, no pude superarlo entonces yo dije ya bueno ese es mi mejor tiempo ya que más Es que de verdad yo veía que estaba jugando bien, bueno quizás a mi nivel también obviamente Entonces yo dije, nada pues hasta ahí nomás y listo Y adivinen que jugué con este vehículo a la primera, superé el tiempo por unas milésimas O sea hice 1.28 y un poco menos Yo dije, a la verga, a la verga, no mames Entonces chicos, ahora vamos a ver el tiempo que hice con las 4 veces que jugué Y todavía creo que lo puedo mejorar De verdad que sí, puedo mejorarlo, quizás bajarle unos par de segundos más Pero de verdad me sentí más cómodo jugando con el Comtouch Vamos a ver chicos, fue esta la de Motor Trend De verdad tenía 1.28 y ahora tengo Observen A la 1 A las 2 Y a las 3 1.25 chicos 1.25.8 Imagínense, todas estas personas jugaron con el Gallardo Yo antes igual, imagínense, tenía 1.28 O sea, me estaban separando por 2 segundos Pero ahora, casi 5 segundos chicos, de verdad Yo hasta el momento creo que jugando con el Comtouch Pero ojito, ojito, tienen que ver mi ajuste Vale, porque este vehículo si lo ajusté, si lo probé antes de hacer este video Vale chicos, vamos a hacer las pruebas de aceleración Vale, yo lo pruebo aquí Lo pruebo a una distancia no muy larga Porque si vemos una distancia larga O sea, todos estos vehículos llegan a 3.65, 3.70 Y de ahí lo pasan Entonces, entonces hay que ver pruebas de aceleración chicos A ver Se supone que cuando este topa allá También lo voy a hacer con el Gallardo Pero solamente aceleración Vale Vamos a ver hasta qué velocidad llega Hasta cuando choca allá Yo le pongo unos 340 Más o menos Porque de verdad lo siento que está muy rápido el vehículo Y aparte gira espectacular chicos De verdad que me gustó Vale, llegó 332 332 kilómetros Pero este vehículo tiene algo en la aceleración chicos De verdad Entre la primera y el segundo cambio acelera muy rápido Si se dan cuenta, miren Ojito, miren Y aparte tiene el 1 Bien largo Que hasta se puede tirar nitro Entre el cambio 1 Y el 2 Eso me di cuenta Miren Llega a 200 kilómetros por hora Pero en un abrir Se hizo raro de ojo Vale Vale El Gallardo creo que llegaba Como hasta 336 Más o menos Por ahí Un poquito más Verga ¿Dónde está? Vale Acá estaba Pero estaba sin pieza Por eso se fue al último La verdad que Ni sé dónde Verga Se fue la huella Pero Claro Pero bueno Vale chicos Estaban por no sin pieza Y ahora vamos a ver La aceleración de este Claro Lo que pasa con este vehículo También Es que Es que tiene el cambio De El paso Del cambio Más corto También Se demora menos En pasar el cambio Así que Eso igual le hace Que llegue un poco más Vale chicos Pero este vehículo Del Gallardo Tiene más velocidad Punta Así que Si van con una velocidad Punta Mira 33 333 O sea La diferencia Es nada Este vehículo Llega hasta los 430 Y algo Más o menos Con Robufo Chicos Vale Este tiene un poco Más de velocidad Punta O sea Si van a ir En una carrera De recta Mejor que vayan Con el Gallardo Porque tiene más velocidad Punta Más encima Si están jugando Light Battle Con 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 alguien En una carrera De En una carrera Más de recta Vale Pero Chicos Yo de verdad Mejoré mi tiempo Con el Countach Y sin Y casi Casi nada De esfuerzo O sea Hice 1.28 Vale Después hice 1.27 1.26 Y 1.25 O sea En todas las carreras Mejoré el tiempo De verdad Que voy a subir La carrera Si hago menos tiempo Con el Countach Vale Chicos Eso ha sido Mi decisión Del caso Yo creo que Mejor el Countach Ahora Cuéntenme ustedes Su experiencia No sé Que tal le ha parecido El Countach O no sé Cual encuentra Que mejor Vale Chicos Pero Vale Les voy a mostrar Los ajustes Pro De este vehículo Y si Le van a encantar Yo lo usé Demasiado Vale La aerodinámica Se la tiré Atrás Porque al centro Mal Se derrapaba Mucho Le bajé Una más También Y se derrapaba Menos Pero Pero de verdad Lo dejé ahí Y la verdad Me encantó Jugar con el vehículo Ustedes ven Chicos Si la suben Una más Una menos No sé Ahí ven ustedes Como Yo recomiendo esto Vale Así que Vale Chicos Espero que estén Muy bien Que sigan bien Y cuéntenme Su historia Con el Countach Que les pareció A mí me pareció Fantástico Vale Nos vemos Adiós